Hasta la Divinqui han llegado un grupo de trabajadores de Constitución Civil para presentar una denuncia. Vamos a conversar rápidamente con ellos qué es lo que ha ocurrido. ¡Abrela, no metió bala! Vamos a preguntar a quién. Buenos días, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido. Yo no he estado ahí. ¿Qué le han dicho ustedes conmigo? Recién vengo, recién vengo. Ha visto que mi hermano tiene este problema porque he venido recién. Ah, usted ha venido con televisión. He venido porque el señor Cabrera se está pasando con esa gente ya. ¿Qué pasó hoy día? Dice que ha comenzado a meter bala en el local. Ya. Personas trabajadoras, esos delincuentes vienen a meterle bala a estas personas trabajadoras. Pero ¿por qué no se dé el señor Cabrera? ¿Qué hace mandando a esa gente a hacerle daño a esta pobre gente trabajadora? ¿Ha habido heridos hoy día? Sí, hay dos heridos. Hay dos heridos. Jóven, buenos días. Cuéntenos, ¿qué ha pasado hoy día? Usted también recién vio. ¿Quiénes más estuvieron? ¿Qué le han dicho a usted? Ahí están arriba, están los compañeros que han visto y... Jóven, buenos días. Cuéntenos, ¿qué pasó? Nosotros todas las mañanas nos reunimos en nuestro local, acá en la iglesia de señores Lure. ¿Y ahí qué pasó? Siempre pensamos, como somos compañeros, estamos en espera de obras. Ya. Venimos a todas las mañanas a hacer nuestras reuniones. Hacemos nuestras reuniones con el secretario que es, este, compañero Román. Pero en un momento que estamos haciendo limpieza, hacemos toda la limpieza y ellos están afuera, todos los compañeros. Hemos ido allá a parar una obra de Comasur. Que yo durante mucho tiempo he trabajado con esa empresa. Siempre nos ha explotado. Y siempre nos ha pagado un salario, lo que ha querido. ¿Ustedes han estado reclamando? Nosotros fuimos con el compañero a parar esa obra. ¿Y qué pasó? ¿Para qué? Para que nos den puestos de trabajo. Pero hace caso omiso, prácticamente se lleva el dueño de esa empresa. Entonces hemos parado la obra, le hemos quitado las llaves y hemos venido. Que venga el ingeniero para que converse con nosotros pacíficamente. Pero pasó media hora y comenzó el tiroteo. ¿Habido disparos? Estaban barriendo adentro y ya los compañeros estaban ahí. Habían venido dos, cinco personas con esas señoras, tres señoras. Y estaban parados así conversando, esperando para entrar adentro a la reunión. Entonces vinieron y nosotros pensábamos que era un coitecillo que estaban prendiendo. Pero no había sido. Y dos muchachos la cogieron a un gordo a nuestro compañero. En la cabeza le... Ahí me asustó yo porque estoy parado yo solo. Entonces ahí le disparó. Entonces yo no podía hablar nada. Y después adentro al local mismo, dos, un moreno, un alto, más hielo. Ahí le sacaron la arma y con eso le dispararon al compañero que me lo han metido en la cabeza. ¿Cuántos heridos saben? Hay dos heridos. Porque... Y a mí me han corrido dos, entre los dos, ¿para qué le has quitado la llave? Y me dijo que yo no le he quitado la llave porque tampoco yo no he visto eso porque recién he llevado yo eso. Usted se encontraba en ese momento. Sí, ese rato. Y usted paró yo solo y a mí me querían agredirme también. Y yo le dije, a ver, ¿qué cosa me vas a hacer? Yo le dije, se quitaron ahí y después ya las señoras nos han venido, todos nos han dicho delincuentes, todos. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han llegado? Han venido, cinco varones han venido, hay tres mujeres. Los policías también le cogieron a las tres mujeres porque la otra mujer hasta nos ha escopido y tampoco se han sacado su lengua. Todos nos han dicho. Todos con arma de fuego. Se han quitado en el este, ¿cómo se llamaba? ¿Tenían arma de fuego todos? Sí, eso, pues le quitaron en el este, como se llama, en mototaxi. ¿Lo identifican ustedes alguna vez? ¿Lo vieron antes trabajando? No, 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 nunca. Porque a ellos, cada vez a nosotros, así cuando están reuniendo, están dando la vuelta a nosotros porque no sé, nosotros somos humildes personas porque a veces tenemos nuestra familia, nos matan y nos quedan nosotros. Pero definitivamente no son gente de construcción civil. No, no son ellos, no, no son ellos, porque toda la vida viene de ellos así. ¡Construcción civil! ¡Construcción civil! ¡Construcción civil! ¡Construcción civil! La muerte es salvada, de hecho en nuestro local, también le dio a agredirnos. Si no me resbalo, la bala me cae en la frente. ¿Ese llaman sentado como todo usted ha caído? No voy a demostrar porque ahorita estoy, estoy, como se llama, en unas condiciones que en verdad no puedo dar más ni aclaraciones. ¿Sabe la identidad del hombre que lo disparó? Sí, el señor Chavo, como se llama, el que es el llano de la marisa, desmoyendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué haces todo contra la persona? ¿Qué le dijiste? El señor ha llegado de frente a disparar, sin querer conversar, sin ningún tipo de diálogo. ¿Ha sido cortado por alguien? ¿Ha sido cortado por alguien? ¿Ha sido cortado por alguien? A matar, a matar ha llegado el local. ¿Él ha sido cortado por alguien? Él trabaja, como se llama, con el señor Félix Cabrera. Y hasta el día de hoy, ese señor sigue, como se llama, atentando en contra de los trabajadores en condición civil, que verdaderamente no quiere dejar trabajar a esta gente. ¿A quién responsable? A esta nueva junta directiva de las cuales ha regalado la obra de Comasur. Y estamos interviniendo la obra de Comasur y estos señores, como se llama, vienen a, como se llama, hacernos los disparos dentro del local. Siendo personas contratadas porque aducen que son dirigentes, que la federación les ha dado un reconocimiento a ellos o una acreditación de las cuales eso es falso. ¿Cuál es su nombre? ¿Mi nombre es Juan Carlos Vigil Tipiano y soy el secretario de Defensa también, como se llama, del Sindicato de Constitución Civil. ¿Y vuestro compañero también qué le pasó? Mi otro compañero también ha llegado a herirlo. Llegaron roto la cabeza. ¡Somos corruptores! Llegaron y a matar. ¿Qué le hicieron a usted? Le dispararon, me meto en Maraché y me ha arrosado la bala. Me ha arrosado la bala y me ha arrosado la bala. ¿Quién es el que hizo el disparo? El Chavo. El Chavo, este, Jason. Conocido por Maricha, por todas las... ¿Es la primera vez que tienen este tipo de enfrentamientos? Todas las son varias veces, pero estos ya han llegado a matar ya, este... La segunda vez ya, la segunda vez ya fueron a donde trabajo. Soy delegado de la obra de la ZUNA, llegaron, me rompieron igualito. ¿Qué le han dicho ahora acá en la Divina? Nada, que nos vayamos al hospital y que presentemos la denuncia. ¿Cuáles serían las acciones que van a tomar la... Vamos a tomar todo, hasta la última consecuencia vamos a tomar toda la... ¿Ya se identificaron a los agresores? Ya se identificaron ya. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El Chavo, Jason y... ¡Churi, ven! ¡Churi! ¡Conocido por Maricha! ¡Quédate acá! ¡Hoy está viniendo! ¿Ya se arrosó a ti la bala? Me arrosó a la bala. ¿Cuál compañero está ahí? Si no te agachas, te cae... Si no te agachas, me mata. ¿Se han aceptado ya la denuncia? Si, eh... ¿Qué es lo que han dicho los señores de la Divina? ¿Van a hacer investigaciones? Si, van a hacer todas las investigaciones del caso y... ¿Pero no te he dicho que vaya a la fiscalía para que se hagan... Si, va a decir ahorita, vamos a ir ahorita justamente con el compañero... Que hemos sido agraviados. Y ahí están las pruebas, que ahí están las balas, también tienen los señores de la Divina. Ahí también pueden preguntarles a ellos también. ¿Cuántos proyectiles están? Han recogido dos y uno tienen acá y más proyectiles en la edición de cálculo. ¿Cuántos disparos realizaron? Seis, siete disparos. ¿Han identificado directamente a sus agresores? ¿Habría más herido?